Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es un poniendo a prueba de un producto bastante diferente porque jamás había hecho un poniendo a prueba sobre un producto de cejas. Este Shaping 24K Waterproof Heal Brow. Es de la marca Carité, no sé si esta marca es colombiana, si es colombiana se los estaré dejando aquí. Es cruelty free este producto, lo consigues en magazine, súper económico. Allá hay de todo tipo de maquillaje y cuando yo vi esto dije, bueno, lo quiero probar porque jamás he probado un jabón para cejas. Si me siguen de tiempo sabrán que yo dije, jamás pienso echarme jabón en las cejas. Y mírenme hoy. El que escupe para lo alto en la cara le cae. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. El producto viene de esta forma, dice magazine, costó 8.900 pesos, bastante económico. Shaping 24K, no sé por qué dice K, si K es como mil, entonces de pronto querían decir como 24 mil, no sé. Waterproof Eyebrow Gel, un gel para las cejas a prueba de agua. De este lado dice Brow Styling Soap, o sea, jabón diseñador de cejas. Y aquí podemos ver la marca que es Karité. Y pues las instrucciones de uso. Aquí viene sellado, pero de este lado no, entonces vamos a abrirlo de esto para no quitar el sellito. Y así es como viene. Entonces lo abrimos, pasamos el dedo así en seco y la verdad no traspasa nada. El empaque me parece divino porque es como súper minimalista. Y en las instrucciones de uso dice que hay que echar agua en una brocha, no en el jabón directamente porque se puede dañar. Y eso también tienen que tenerlo en cuenta. El jabón no viene con ninguna brochita, así que yo estaré utilizando este spoolie que lo tengo hace bastante de una vez que fue a Chromantic y me lo obsequiaron. Después dice que pues simplemente con la brochita húmeda vas a hacerle así al jabón y lo vas a empezar a aplicar a tus cejas para peinarlas. Aquí tengo el agüita en este vasito y voy a humedecer un poquito solo la punta porque como es jabón, tampoco queremos que quede súper mojado porque después nunca se va a secar. Caída número uno y no le pasó nada, así que resistente por el momento. Y voy a pasarlo de esta forma y empiezo a peinar. Bueno, se peina bastante, bastante fácil. Me sorprende porque hace ver como si quisieras hacer ese efecto de levantar el párpado. Ya exageré subiéndomela muchísimo. Y me la voy a dejar subida, pero no tan subida esta puntica, eso, más así. Y me hago esta cejita y ya seguimos. Por el momento realmente me está encantando. Voy a tocarlas a ver cómo se sienten. Y se sienten como pegajositas, pero acabé de sentir algo raro. Y es que cuando las toco me doy cuenta de que no me quedaron pegadas a la piel. Y yo pensaba que como que sí quedaban pegadas a la piel, pero no, no quedan pegadas a la piel. Más bien cuando las estoy tocando las estoy pegando a la piel. Otra cosita que es muy importante resaltar acá, porque puede haber personas a las que no les guste mucho. Es que se siente pesado, entre comillas, en las cejas. Es decir, sientes un producto. A diferencia de que si te echas sombrita o pomada y esto, como que no se siente mucho. Pero así sí se siente pesado. Como cuando te aplicas una pestañina o un gel de estos bastante fuerte. Pero pues para mí no es ningún problema, pero es un punto importante a tener en cuenta. Y perdón si me pegué muchísimo el micrófono, pero es como costumbre. Ya lo siento. Así que bueno, vamos a ver si este producto me llega a gustar más que mi otro producto favorito que había descubierto recién y que cuesta prácticamente lo mismo que este al final del día. Entonces vamos a seguir con el video. En este momento son las 6 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya son las 10. Vamos ya 4 horas. Y va súper súper bien. Siguen casi exactamente igual. Sí siento que aquí como que se han bajado un poquitico. Pero como que la forma que le di al inicio es la misma. Ahí pueden ver mejor. Y hoy he estado haciendo varias cosas. Primero fuimos a una cita médica de mi papá. Después nos fuimos otra vez más cerca hacia donde yo vivo para tomarme unas fotos para un proceso que estoy haciendo. Bueno, igual voy a hacer videos sobre eso porque me parece que es muy útil. Pero estoy haciendo un proceso para irme de Work and Travel a Estados Unidos. O sea, voy a irme en estas vacaciones a trabajar a Estados Unidos. Y es con un programa, con una agencia y bueno, etc. Muchas cosas, muchas vueltas. Ya estoy haciendo la parte de la visa. Entonces, pues si todo sale bien me estaré yendo el 23. Por lo de COVID y todas esas cosas de pronto el viaje se puede retrasar y me puedo ir por ahí 24, 25 dependiendo de todo lo de la visa. Eso es lo que he estado haciendo. Me tomé las fotos y también con las fotos he decidido que me voy a operar otra vez. Pero no la nariz. Si algo, si me opero y todo eso, les dejaré todo registrado en un video. Tome esa decisión. Y acabé de llegar a la casa. Así es como van las cejitas. ¡Wow! O sea, no me había revisado y siguen iguales. Hay gente con más cejitas, más pobladas y pues que no se le van a ver como este calvito que a mí se me ve por acá. Por el momento a mí me está gustando muchísimo. O sea, esto porque el frío en Bogotá. Acabé de llegar a la casa. Estaba en Efecti sacando el dinero que me gané en TikTok esta semana. Se los juro que funciona. Y no es como para hacerle propaganda a la aplicación o algo así, sino que ahorita en Colombia pues la situación está muy fácil. Pues desde la pandemia a muchos nos ha dado duro el comercio. Bueno, todo eso. Por lo menos la economía en mi casa se ha visto bastante afectada. Y pues supongo que en la mayoría de los hogares. Pues yo les comparto todo esto de TikTok porque, o sea, es muy en serio. Esta semana saqué 80 mil pesos yo. Del celular de mi mamá sacó 50 mil. Mi hermano sacó, bueno, no sé cuánto. Y fue lo que le sirvió para el medicamento de la gatita. Se los juro que son ingresos que nos sobran. Y bueno, o sea, aquí les tengo la prueba. Fui a sacarlo Efecti. La verdad es súper fácil de sacar el dinero. No te ponen problema de nada. Lo que sí es que tienes que tener en cuenta que hay que llevar cédula. Así que si eres una persona como yo que nunca carga la cédula, tienes que llevar la cédula. Porque yo ya fui una vez y no llevé la cédula. Ignorando toda esta parte económica. El producto de verdad me ha gustado muchísimo. Las cejas van súper bien. Son las 12. Eso significa que hemos estado desde las 6. 6 horas. Qué lenta. Pues obvio bruta 6 más 6, 12. Y se ven bastante bien. También otra cosita que digamos pasa mucho aquí en Bogotá. Pongo en cualquier parte. Es que con el tapabocas el vapor, como el que se exhala hacia arriba, pues genera mayor humedad en esta parte. Entonces digamos las pestañas se me bajan un poquito. No completamente, pero sí se me llegan a bajar un poquito. Y pensé que de pronto iba a afectar. Y la verdad no. Se los juro que soy bastante sorprendida porque mis cejas jamás, jamás se quedan arriba sin echarles nada. O sea, si yo hago así, me dura, ¿qué? 5 segundos y otra vez los pelitos rebeldes están como mis pestañas de burro hacia abajo cayendo. Las pestañas arriba y el perro hasta el suelo. No sé por qué dije eso. No, cejas. Esto vamos hablando de cejas. Bueno, en el caso. Con un producto que utilicé en este video, las cejas sí se me mantienen paraditas. Pero no tan paraditas. Se me mantienen más, es como rectas. Bueno, aunque también debe ser porque yo las peino más rectas. El caso. Va muy bien. Ya son las 7 de la noche y la verdad no estuve haciendo mucho. Simplemente comí y estuve acostada y viendo una serie y ya. Pues como que medio me he revolcado ahí acostada y eso. Vamos a ver las cejas. La verdad no me las he visto mucho. Ya no están igual que antes. Ya van 13 horas. Acá yo siento que se cayó muchísimo la cola. Vamos a hacer una prueba ahorita y otra prueba antes de irme a dormir. La prueba que vamos a hacer ahorita es si yo hago esto. A ver si se mantienen otra vez las cejas hacia arriba. Si se mantienen. Que si las puedes moldear. Prácticamente sí te pueden durar casi que todo el día. No exactamente igual y depende mucho como también de si las tocas o las maniobras. O las haces cosas como que interfieran con tus cejas. Y ahorita vamos a hacer la prueba del agua. Yo creo que sí se quita porque como precisamente se activa con agua. Pues también se va con agua. Pero entonces nos vemos en un rato. Ya son las 9. Estoy que me duermo. En serio estoy muy muy cansada. Y pueden ver prácticamente las cejas en ningún momento volvieron a su estado natural. Que son así. Yo burrito hacia abajo. Acá tengo agua. Entonces voy a coger y echarme así como si me estuviera escurriendo. Y después sí me tallo. Sabe a jabón. Wow, pero no se están bajando. Tengo literalmente como la frente inundada. Bueno, aquí ya se empezaron a bajar un poquitico. Podemos decir que es resistente al agua. Pero a prueba de agua voy a hacer así. Se hace como jabón. Pero pues a prueba de agua no. Porque ya se me vino como todo. Si te metes al mar. Si te metes al río. Si te metes a la piscina. Se te va a ir. Vamos a concluir con que la verdad a mí sí me gustó. El precio me parece muy bien. Aparte es cruelty free. Muy muy bien por ahí. Se consigue en una tienda que a mí me encanta. Me fascina. Es súper similar a Dollar City. Se llama Magazine. Lo recomiendo. Para mis necesidades está súper bien. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Si fue así no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo. Igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, en cualquiera. En todas o en ninguna. No hay problema. Para mí lo importante es que mis videos sean útiles. Entonces, si no es más. Adiós. Adiós.